hoy el forcuta de pictof me he comprado estudiado la verdad que al principio daba mucho porque había visto mucha juvecidad y equipaba buenísima la persona de 10 pero como hacía en colaboración de pangos yo digo si dije fue me lo compro y si me clavo de acá manejo ya te cuento y yo naranja latimos este es que es mi favorito ahí te cuento a mi familia que es este vive y la verdad que no sabía que lo necesitaba hasta que lo i y lo probé la diferencia es a bitman a bitman es muy bueno y apesar que se ve chiquitito tiene una potencia de voz o está una foto y ahí lo va configurando diferentes modos suave porque yo te recomiendo que lo hagas suave porque si no vas a darme las sencillas porque es muy potente y otro tipo otro tipo de azúcares que no quieras decir es preferible que lo uses primero con agua vale y si no directamente con el foiebucal si te queda con el foiebucal si te queda con el foiebucal y qué pasa porque te tira mucho entonces allá tú si te quieres unir fombrando el foiebucal ahora adelante saliendo derecho pero yo primero lo que hago es con agua saco todo y luego al final el cepillo todos a total un poco me debe ser y al final enjuague bucay les juro que la diferencia es que no lo puedo creer que es a mi madre y me encanta así que lo recomendadísimo y este 10 de 10 y si no pues bueno si te hayas pensado o no quien carajo a pensar con una amnibasón y esto con esta y para el primo a mí y el recambiante ayer pues es un momento que yo quería comprar y como que no que si no me lo que no vale nada así que estamos jugando a verte bye bye